Alta Vista Village es un complejo residencial localizado en Vallejina cerca de Punta Cana, a pocos minutos de las hermosas playas de arena blanca y las cálidas aguas color turquesa, así como los principales centros comerciales y destinos de aventura y diversión. En Alta Vista Village cuentas con la oportunidad de elegir entre villas de dos y tres habitaciones o solares para construir tu sueño, el sueño de tu familia. Los trabajos siguen indetenibles para que esta hermosa comunidad residencial cuente con todos los beneficios y servicios que nuestro propietario requiere. Si aún no has tomado acción, no lo dejes para mañana. Tu esfuerzo sería mucho mayor, ya que la probabilidad en la zona sigue aumentando. Sin lugar a dudas, Alta Vista Village es un proyecto ideal para adquirir lotes y villas económicas y con terminación de calidad. Locales y extranjeros eligen su espacio en Alta Vista Village. Ponte en contacto y consulta la disponibilidad actual. 849-266-6167 Despacent Administración Antonio Lira VizПos es un proyecto ideal para anunciar el cemento de la parte superior de los mois. El nuevo nuevo activo es un proyecto ideal para anunciar elμα de las pastехas. Gracias.